Esta es una historia que nadie conocía hasta hoy. Todo sucedió hace un tiempo, no hace mucho. En un año en que la Navidad llegó a los perros, a nueve perritos. La Navidad de los nueve perritos. Empezaremos con dos perros, los más desdichados y más desafortunados perritos de la calle. Pero algo estaba a punto de cambiar su mundo. ¿No puedes darte prisa, Tank? No puedo hacerlo más rápido, Snowplow. Odio estas fiestas. Pavo de Navidad, jamón de Navidad. Todo es trabajo para mí. ¡Oye! ¡Laduanes! ¡Vándalos! ¡Auxilio, policía! No están alcanzando, ¿eh? Si ya verán, jovencitos. ¿Qué? ¿Solo son un par de perros? ¿Creen que están en un café para perros o qué? ¡Espérame, Snowplow! ¡Hay que irnos de aquí! ¿Eh? La próxima vez que los vea va a ser la última vez que ustedes dos van a poder ca... ¡Feliz Navidad para ti también! ¡Feliz Navidad! Eso sí que estuvo cerca, ¿no, Snowplow? ¿Alguna vez hemos tenido un problema del que no podamos escapar? ¡Guau! Eso sí que es vida, ¿no, Snowplow? Mira, un lugar calientito como hogar. Dos comidas al día. ¡De lujo! Cuidado con lo que deseas, Tank. Tienes que convivir con humanos y pequeños. Niños, Tank, un montón de diablillos subiéndose en ti cuando quieres dormir. He visto cómo cubren a un perro peor que las pulgas. Entonces, aprende a ser feliz con lo que tienes. Soy feliz con lo que tengo. ¡En serio! Mira, yo no soy el que gruñe, pero mi estómago sí. Tal vez no tenemos casa, pero tenemos libertad. Sí, ahí está. Ahí les cambió. Y aquí es donde comienza nuestra historia. ¡Uy! ¿Dónde estamos, Snowplow? Estamos juntos. Da igual. Estamos juntos. Pero este lugar me asusta mucho. ¡Tranquilo! ¡Uy! ¡Díseme cuando termine! ¡Muy bien! ¡Salgan y déjense ver! ¡Amigos! ¡Bienvenidos al Circo Errante de Pierlarón! ¿Qué? Yo mejor me largo de aquí. Pueden venir si quieren. ¿Qué? ¿Y dejar el espectáculo? No es tan malo cuando te acostumbras. Nos dan dos comidas al día. Una vez a la semana. ¿Sí? ¿Esto sí es vida? Muy bien, Frenchy. Es hora de empezar la función. Y así nuestros dos perros se convirtieron en ocho. Mamá, ¿es real? No, linda. Ya vámonos. Espero que Santa me lo traiga. ¿Crees que lo haga? ¿Puedo pedírselo? Pues supongo que sí, linda. Después de todo, es Navidad. ¡Muévanse! 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 Tenemos menos de cuarenta y ocho horas para cargar el trineo. ¡Oh! Casi lo olvido. Hay otra parte de nuestra historia. Una parte muy importante y empieza aquí. El hombre de rojo tiene un récord perfecto de puntualidad y... Mientras yo esté al frente, va a seguir así. ¿Entendido? ¡Claro que sí! Ya entendimos, señor Boss. Entonces, ¡muévanse! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Rudolf, no te ves nada bien! ¡Esa nariz roja explotará en cualquier segundo! ¡Gracias por ver! 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 ¿Ros chicos ahora, McGregor? ¿Vamos a casa ahora? ¿Sí? ¡Dime! ¡Dime! ¡Sí! ¡Eso es claro que sí! ¡Le gusta pensar eso! ¡Y le seguimos el juego! ¡Ave! 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 suena divertido vamos a verlos y slow plow quiero ver el salto de la muerte y lo verás a ningún perro lo hace más de una vez siempre es uno de los nuevos el que hace el salto y ese será oye ustedes vamos a salir de pobres y ya verás tendré mucho éxito siempre me pasa esto actuaré las vegas como los tomadores de tigres ya verás dónde está que no voy a darle un gancho al hígado y uno por ccoo y adónde vamos a encontrar reno señor boss es muy simple acnesan sólo hay que a solamente creo que creo que podemos empezar hola señor escuche hola no ven que estoy en él quien fue tienes aquí no hay que quieren niños niños no soy un niño buen hombre usted podría decirme dónde encontrará algunos venos en el polo norte hijo están enfermos y santa no tendrá renos este año exacto debe ser una broma hijo le aseguró que no y cómo entregar a los juguetes no podrá a menos que yo encuentre unos mejor burda en la sección amarilla sí nueve renos si tiene sólo ocho ocho estarán bien y pueden volar verdad hola 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 encontraremos algo en un lugar tan grande como éste como escucha bien sólo tienes que ser perseverante hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, perdón! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Salta! 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 ¡Ya esto ahoja! ¡Cuida tus orejas! ¡No! 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 Mira lo que hiciste ¿Tratas de agüinarme? ¡Acabaste con el espectáculo! Damas y caballeros, niños, jóvenes y viejos ¡Hay más que ver! ¿Qué es eso? Piergola ¿Puedes leerlo tú? Haría si pudiera, pero no sé leer, señor Señora, señora, ¿qué dice ahí? Dice la ron, hijo La ron, la ron, 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 ren, 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 reno, reno Gracias, señora, gracias De nada, hijo ¿Cuántos hay ahí? Ah, no lo sé, ocho ¡Perfecto! Pero, no sé si de verdad ellos son... Claro que lo son, Agnesan Son algo pequeños Y... Tienen colores raros Pero deben ser renos Pues si el jefe lo dice Entonces son renos ¡Ven! ¡Saltaba a lograrlo! Hola ¿Hay alguien aquí? Tenemos una emergencia de primera clase Dejaré una nota Que los tomamos prestados El dueño lo comprenderá Santa lo va a recompensar Vamos, Frenchy Hay que encontrar algunos tontos O también llamados clientes No me molestes Tenemos cosas que hacer ¿Pero qué? ¡Es mi camión! ¡Alto, latrón! ¿Ya nos vamos a casa, McGregor? ¿Eh? ¿Ya nos vamos a casa? Dime Esta vez no sé a dónde vamos, amigo Pero vamos a algún lugar ¡Vente huesos en la pared! ¡Vente huesos en la pared! ¡Toma una casa, McGregor, 19 huesos en la pared! Querido desconocido Tomamos prestados sus renos Nos los llevamos al pueblo norte Para que ayuden a Santa Gracias, los dueños ¡Al pueblo norte! ¡Vamos! ¡Hay que recuperar esos perros! Jamás habíamos viajado tanto tiempo ¡Táiganlo ya! ¡Que no corran! ¡Lo voy a golpear! ¡Palsa alarma, César! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! Sea lo que sea Lo atraparemos, Fetch Lo persigue todo ¿A dónde crees que vayamos? ¿Vamos a casa? ¿Vamos a casa? ¡Ay, pobre! No entienden nada Esta es nuestra casa El camión avanzó y avanzó Hacia un mundo que no conocían Un lugar que ni soñaban que existía Señor Boss ¿Vamos por el camino correcto? ¡Por supuesto que vamos bien! El polo norte está detrás de esa colina Por suerte traía mis binoculares O hubiéramos llegado hasta el polo sur ¿Y cuál es tu historia? ¿Huiste? ¿Te echaron? ¿Por qué dejaste tu casa? No... Jamás Tuve una casa Verás Snowplow y yo Estamos en las calles Desde... Bueno, creo que desde siempre No está mal Snowplow Nos saca de toda clase De problemas Yo tuve un hogar Una casa Con chimenea Y mi cama Con enormes cojines rojos Decidieron mudarse Pero no podían llevarme con ellos Era mucho problema, supongo Bueno, eso es horrible, ¿no? Ya encontraré otro hogar Algún día Como todos Uno como tú Todo es fácil Que se'mejno Por en amor Este momento De aquí Yo me siento ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos salir de aquí si trabajamos juntos. No creímos que fuera a lograrlo, señor Boss. Cuando Boss dice que va a hacer algo, lo hace. A la cuenta de tres. ¡Miren! ¡No uno! ¡No dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡No dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en casa! ¡Eh! Esta es nuestra casa! ¿Eh? ¿Es aquí? ¿Qué? ¿Qué le pasó a los renos? ¿De dónde salieron estos perros? Pues eso es lo que quería decirle. Parece que son... son... ¡Perros! ¡Claro que parecen perros! ¿Por qué? ¿Por qué esos son? Y no les da gripa de renos. Si hubiera traído renos, se habrían contagiado. Por favor, chicos, ya saben que vos no es tonto. Ajá, sí, claro. Sí, ajá. Sí. Ajá. No sé en qué estábamos pensando, señor vos. Olvídalo. ¿Saben volar? ¿Que si saben volar? ¡Que si saben volar! ¿Saben? ¡Claro que saben volar! ¿Creen que iba a conseguir perros que no saben volar? Hay que enseñarlos a volar. ¡Faltan 5.000 kilómetros! ¡Frenchy, no nos vamos a tardar! ¡Ja! ¿Verdad? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Adelante, a trabajar! ¡Ustedes pueden volar! Recuerden, a los perros les encanta la nieve. ¡Sólo sean positivos! ¡Ah, qué buena forma de matar a las pulgas! ¡Ah, sí! ¡Esto sí que está frío y frío! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Somos fuertes de verdad! ¡El trineo hay que jalar! ¡Por el cielo en Navidad! ¡Todos vamos a volar! ¡Ladren! ¡Ah, ah! ¡Ladren! ¡Ah, ah! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué son todas estas cosas suavecitas? Se llaman camas, Chester. Jamás me voy a levantar. ¡Oye, no será necesario! Si estos sombrecitos verdes nos traen todo hasta aquí. ¡Qué bueno que pedí uno enorme! Es mejor que comer de la basura, ¿verdad? ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Vamos, perro inútil! ¡Mi pez dorado lo haría mejor! ¡Claro que no tengo ningún pez dorado! ¡Y él lo tiene que saberlo! ¡Rápido! ¡Rápido! Pierre continuaba impulsado por la fuerza de la ambición. ¡Lo logré! ¡Ah, sí, jefe! ¡Lo lograste! Frenchy no tuvo nada que ver. Eso sí que no. Ahora ya estaban a su alcance. La fama y la fortuna pronto serían de él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deprisa! ¡Ya casi está lista! Para los duendes el tiempo se terminaba y no había un segundo que perder. ¡Falta una hora para el despegue! ¡Hay que cargar el trineo! ¡Pronto! ¡Ya está! ¡El último! ¡Armesán! ¡Es hora de traer a los renos! ¡Ah, digo, perros! Justo en ese momento algo más estaba sucediendo. ¡Están listo en el tiempo! ¡Hasta la sanación! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí! ¡Ahora! Sí, 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 sí... Ah 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 ah. Mon dieu. Sacre vieux. ¿Qué pasa? 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 Agnesan, es inútil. Si Santa no parte en 30 minutos, no lo logrará. No puedo ocultarlo más tiempo. Tengo que decirle. Debo darle la noticia. No habrá, ¿qué pasa, ¿qué pasa, ¿qué pasa? No habrá en la vida de este año. Este era el peor momento que cualquier duende hubiera vivido, pero algo llamó la atención de Agnesan, algo en la nieve. ¿Qué? Perritos, 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 per Encontraré, aunque sea lo último que haga Y tal vez sí sea lo último que haga ¡Ya! ¡Muévete, pego pulgoso! ¡Paga! ¿Qué crees que te pago? No me estás pagando, humano inútil Bueno, para nada, yo soy el que hago todo Sí, muero por llegar a casa Sí, amigo Sé cómo te sientes ¡Ya! ¡No te olegaré tu flojera! ¡Vamos! ¡Cincuenta kilómetros más y podrás descansar! ¡Ya! ¡Wow! ¡Oh, la la! ¿Qué tenemos aquí? Compro perros nuevos y usados para trabajo en minas ¡Pago el precio más alto! ¡Eso sí me gusta! Pierre Larrond soñaba con fama y fortuna ¡Asegura los perros y no dejas que nada les pase! Pero la fortuna le importaba más La fama esperaría ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es nuestro hogar? ¿Eh? ¿Eso es? ¡Eh! No sé qué pueda ser, amigo mío Pues sea lo que sea No me gusta cómo se ve ¡Sí! ¡Qué cierto! Las cosas buenas no pasan en este lugar ¿Y creen que ese hombre nos dará algo de comida? ¿Eh? No creo que consigamos nada bueno de él Ya, dejen de quejarse ahí atrás ¡Mesero! ¡Sírveme lo mejor que tengas en tu hostal! ¡Sí! Oye, ¿no te interesaría vender un grupo de perros? ¡Oh, oh, 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 oh! Tal vez ¿Los quieres comprar? Tal vez Soy Tiny Pago un buen precio por perros buenos No me digas Sí te digo Los quiero para trabajar en las minas, como ves ¿Tienes alguno? La verdad, tengo ocho Ocho por un buen precio Llevar los tres Más impuestos Más siete ¿Te gustaría hacerlo mucho más interesante? ¡No puede ser más interesante que esto! Hablo de un juego de destreza Aquí está Doble o nada No soy un jugador por naturaleza Pero, dada esta situación Creo que una apuesta no vendría mal ¿Por qué tardará tanto? Me estoy congelando aquí las patas Ya las tengo heladas y la cola también ¡Ay, chicos! Esto sí que es frío Yo estoy hecho para este clima ¡Oh, sí! Pero yo me congelo Yuti Quédate junto a mí Y aléjate del viento Me me liembla Mi diente de frío ¡Ay, mío, no! Ya se me congeló la boca No tenemos este clima donde yo vivo ¿Cómo te sientes, querido French? Yo solo quiero decir una cosa ¡Hola! ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! ¡Son ellos! ¡Quieren que ser ellos! ¡Venga, dejen de quejarse y de aullar! ¿Y dónde está ese tonto humano? ¡Voy a tomar el más rápido! ¡Sí sabes jugar, ¿verdad? ¡Yo jugaba antes de caminar! Muy bien, el primero que tire al centro gana. Será mi dinero por tus ocho perros. ¡Vamos, tira! Solo estoy calentando, es todo ¿Y si aumentamos la apuesta? Tan solo un poco Asumiendo que tengas algo más que dar Te daré mi trineo ¿Qué más? El tonto perro líder será bueno trabajando en la mina Son nueve perros, no tengo más ¿Qué? El tonto perro líder, pero ¿qué diablos está haciendo ese hombre? Muy bien, tira Tus dardos no sirven, ¿qué clase de trampa estás haciendo? Mata tu zapato Al centro Te gané No te sientas mal, tus perros amarán el trabajo en las minas No son los perros Voy a extrañar el trineo Este perro, o sea, yo no trabajará en ninguna mina Son nevios, son nevios Los voy a recuperar No me rompí nada Solo tengo que levantarme, salir de aquí Solo hay ocho perros aquí ¿A quién tratas de engañar, eh? En serio, tenía nueve perros Debe haber uno por aquí Era uno pequeñito Si cree que yo o cualquiera de los otros perros Trabajaremos en una horrible mina Se va a llevar una sorpresa Y que lo va a dejar fácil ¿Qué bueno que es? ¿No soy yo? Me salvaste la vida No sé cómo agradecerte, amiguito ¿Dónde está tu casa, perrito? Tienes una casa, ¿verdad? No, entonces puedes venir a vivir conmigo En cuanto encuentran lo que estoy buscando Perdí a un grupo de perros Tal vez tú los viste Son ocho Tú sabes dónde están, ¿verdad? ¿Me podrías llevar? Ay, por favor Necesito encontrarlos Santa y yo necesitamos de su ayuda Si no los recupero No habrá Navidad para nadie este año Ay, por favor, por favor Aseguro que no puedes ayudarme Entonces habrá muchos niños tristes este año ¡Perritos, perritos! Así que me voy a odiar mucho por lo que voy a hacer ¿Entonces sí vas a llevarme? Bueno, Santa Es algo así, más o menos Lo que trato de decir es que Es que Es... es como Estoy ocupado, Boss ¿Qué pasa? Ya le había dicho lo bien que se ve de rojo Lo adelgaza Gracias, Boss De hecho, la verdad es Los renos se enfermaron Entrenamos a unos perros Pero desaparecieron Y la Navidad se arruinó Me salió bien En serio No sé a dónde se fue el otro perro Te lo juro por el machete de mi madre Está bien Me llevaré a los ocho ¿Y la llave? No tengo toda la noche Apúrate, ¿sí? Es lo más rápido que puedo Bien Mira qué suerte Allí está el otro perro Corran por su vida Mis perros Mis perros Ya sólo había un obstáculo entre los perros y la libertad Sentados Quietos ¿Qué les pasa? No pueden desobedecerme así No después de lo que hice para ustedes Te atrapé Ya fue suficiente Alguien Ayúdeme No puedo jefe No olvides enviarme una posta Ahora ya eran los nueve perros Vengan amigos Hay que salvar la navidad Bien Se acabó Un hombre trabaja toda su vida Lo da todo en su trabajo 24 por 7 Y todo termina así Una larga carrera ¿Y qué me queda al final? Nada Nada No fin Miente Cero Bueno ¿A quién quiero engañar? No lo hice mal Fue divertido mientras duró Pero ya es hora de colgar El sombrero de duente ¿Vos? ¿Todo listo? Bueno Santa Pasa esto Tenía mi sombrero 24 por 7 ¿Y qué es lo que me queda al final? Vamos vos ¿El trineo? La verdad es que La verdad es que La verdad es que La verdad es Pero por supuesto que sí ¿Pensaste que te iba a defraudar? En unos minutos estaremos listos No sé cómo lo hiciste Pero lo hiciste Y te adoro Solo tienes que ser Perseverante Los nueve perritos desamparados Se veían fuertes Decididos y orgullosos Parecía que su suerte Había cambiado al fin No creí que lo lograríamos Pero todo va a salir muy bien Desde este momento Muy bien Santa ¿Todo listo? ¿Qué? ¿En dónde están mis renos? Estos son ¿Vos? ¿Sí Santa? ¿Qué hacen estos perros aquí? Te explicaré después Santa Ahora solo falta El toque final El duende los cubrió a todos Con la magia de la Navidad Y No pasó nada Tal vez se necesite Un poco más A veces algunos perros Necesitan un poco más de magia Oye Snooplau ¿Qué está sucediendo? ¡Oh! Vamos Dasher Vamos Rudolf No Esto no va a funcionar ¿Cómo les tengo que decir? ¿Qué tal? ¡Wow! Un perro puede hacer muchas cosas Pero no es su naturaleza volar Y como regla A un perro le gusta tener sus cuatro patas en el suelo ¿Ya acabó? ¡Pau no! ¡Lo hicimos! ¡Volamos! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Puede arriba! ¡No abajo! ¡Ay no, no arriba! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡No abajo! ¡Sí! ¡Bravo! Y lo lograron Después de tantos problemas y dificultades Por fin lo habían conseguido Siempre supe que Buzz lo iba a lograr ¿Eso a él le pagan más? ¡Tres hurras para el señor Buzz! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Jamás lo habría logrado Sin la ayuda de Agnes Al ¡Hip, hip! ¡Hurra por Agnes Al! Los nueve perros se habían ido volando por el cielo Y Santa estaba haciendo su labor ¡Viva! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!